Si quieres lograr unas piernas de diosa, definitivamente tienes que probar la nueva navaja Venus Spa Breeze. Y me encuentro en compañía de Anelsi Ramos de P&G Beauty para que nos hable acerca de lo nuevo que traen las navajas Venus. Gracias por estar con nosotros Anelsi. Gracias Deciré, estamos muy emocionados de ser parte de esta semana de la moda y la belleza plazarela y aquí estamos presentando a nuestro público la nueva Venus Spa Breeze. La nueva Venus Spa Breeze está hecha para la mujer que le encanta la conveniencia de una rasuradora que no necesita utilizar gel de afeitar porque tiene unas barras de gel integradas que con tan solo activarlas con agua hace una alabaza que hace fácilmente el rasurado a la mujer. Y lo nuevo de la Venus Spa Breeze es que tiene el delicioso aroma a té blanco y eso es lo que hace que esa experiencia de rasurarse sea como si estuvieras en un spa. Además de que es tan bonita, los colores que tiene son ultra femeninos. Sí, también su mango ergonómico hace que sea mucho más fácil el rasurado. Obviamente es una rasuradora hecha para la mujer, para esas áreas difíciles como las rodillas, los tobillos, las piernas. O sea, le da toda la conveniencia que está buscando la mujer en una rasuradora que es dos en uno. Tiene gel para afeitar y integrado. Durante toda esta semana, ustedes pueden darse la vuelta por aquí por el exhibidor de Venus Spa Breeze para que conozcan la nueva navaja. Y además, si tienen su navaja vieja, la pueden traer y la pueden intercambiar por una nueva Venus Embrace. Gracias por estar con nosotros, Anelsi. Gracias. Continuamos desde Plaza Arela en Plaza Las Américas, primavera-verano 2009. Gracias.